Novena por la fiesta de la exaltación de la cruz. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque, pecando, ofendí a un Dios tan bueno y tan amable como vos, y porque con mis pecados he sido causa de la pasión y muerte de mi Redentor Jesús. Antes querría haber muerto, que haberos ofendido, y propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y apartarme de todas las ocasiones de pecado. Jesús mío, misericordia, misericordia y perdón. Segundo día Te saludo, Cruz Santísima, con todos los santos patriarcas, y doy al Señor, con ellos, todas cuantas gracias puedo, porque se dignó honrarte queriendo que fueses adorada de las gentes, y lo que es más, de la Reina de los Ángeles. Con aquella adoración que sólo se debe a su Majestad Santísima, que sea alabada para siempre. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Y rezamos cinco padres nuestros y cinco gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, haga Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Oh, cruz santísima, más resplandeciente que todos los astros, y más santa que todos los santos. Para el mundo célebre, para los hombres amables, que sola fuiste digna de contener en tu gremio todo el rescate del mundo. Dulce leño, dulces clavos, dulces penas que toleradas en ti por mi Señor Jesucristo, fueron el remedio nuestro. Salva a todos los cristianos, que en este día repiten tus alabanzas. Te adoramos Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oración para todos los días Oh, cruz santísima, nobilísima entre todos los árboles frondosos, que hermoseas el jardín ameno de la militante iglesia, reina del Padre, astro del Hijo, sello del Espíritu Santo, honra y gloria del mismo crucificado, crédito de las maravillas de Dios, oliva frondosa, cedro escogido de Dios, palma encumbrada en el jardín de la iglesia, ciprés excelso, trono sagrado del omnipotente Rey, árbol de la vida y fuente de la bienaventuranza. Te adoro y humildemente te alabo, y doy a Dios muchas gracias, poniendo debajo de tus misteriosos brazos mi necesidad presente con todas las de la iglesia, para que por tu virtud se digne el Señor remediarlas, si ha de ser para servirle bien de mi alma, aumento de la virtud y crédito de ti misma, que es lo que yo más deseo, y sobre esto una acertada, feliz y dichosa muerte, y que por ti me reciba el que por ti se dignó redimirme, que es mi Señor Jesucristo, que con el Padre y el Espíritu Santo, vive y reina por todos los siglos. Amén. Rezamos tres Aves Marías a Nuestra Señora de los Dolores. Dios te salve María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres, y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a los que hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres, y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a los que hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de dolores, el Crucificado está contigo, afligida tú eres entre todas las mujeres, y dolorido es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre del Crucificado, danos lágrimas a los que hemos crucificado a tu Hijo, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a la Virgen Dolorosa Soberana Emperatriz de los Cielos, que al pie de la Santísima Cruz, padeciste tan agudos dolores, y por dignación suprema, quedaste constituida en Madre de todas las criaturas. Dígnate, afligidísima Señora, de patrocinar mis peticiones, y socorrer las necesidades de mi alma, que yo te prometo no apartarme ya de la Santísima Cruz, y acompañarte siempre en tus dolores, sintiendo tantas penas, por la ingratitud que te causaron mis pecados, para que así consiga con tu amparo y por el Santo Madero de la Santísima Cruz, los frutos de la redención que en ella nos otorgó vuestro Hijo Jesús. Amén. Oración final Señor mío Jesucristo, que te dignaste redimir al mundo eligiendo el instrumento de la Santa Cruz, concédenos, por la virtud que comunicaste a este sagrado leño, que merezcamos cargar la cruz de nuestro estado con resignación y perseverancia, y que merezcamos ver gloriosamente en el cielo, tan lúcido estandarte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.